Estamos todos en familia ahorita, ¿Ves? Rebequita, ¿Cómo estás Rebequita? ¿Se quiere ir a bañar? ¿Se quiere ir a bañar Rebeca? ¿Se quiere ir a bañar Rebeca? ¿Usted no se tiene un chapuzón? Ya los vamos a ir a bañar ahí. Ahorita los vamos a reposar un ratito porque venimos algo caliente todavía. Pero ya vamos a ir a bañar. Acaban de reventar un mortero prohibido que está acá en El Salvador. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hombre, es un mortero. Aquí solo la familia, mira. Aquí apartadito. Aquí apartadito, ¿Ves? Parece que lo ven sin mascarilla porque estamos solo, la muy family. ¡Ay, gracias! Mira Rebequita. Mira Rebequita, le dio flores, mira. Mira, le dio flores. ¿Cómo es que llamas a hablar, babi? Pero... ¿Se pareja? Ya dio las flositas, no sé. A ver, ¿Dónde las hayó? La primita, dándole primitas a la mamá. Están reventando. No, pero ellas son normales. ¿Para qué es diante? No, todavía aquí lo vamos a hacer nada. Sí, está bien bonito. Aquí lo vamos a hacer nada. ¿Qué más aquí, mamá? Aquí. Ya son de los chiquitos, es el que se reventaron. Ajá. Ajá. Hay bastante gente, mira. Sí. Sí. Pero yo, yo veo que hagan lancha también. Estamos en... ¿A dónde? El puente del río Lempas, aquí en San Juan de Ouedén. Sí. Un puente nuevo que ha construido el gobierno de la carretera longitudinal del norte. Sí. Sí. Otras. ¿Cómo? Otras más. Yona. Otras más. Mira, mira. Otras más. Toma. Gracias. ¿Se lo podemos ir a subir? No, casi como la de una cola. ¿Usted no trajo calzoneta? No, pero así vamos a bañar. Ay, me voy a traer calzoneta para echarle un buen chapuzón, eh. Se le cayó una flor. Ay, se le cayó una flor. ¿Ah? Es más grande. Qué va, se lo deja con. Mire, papi, este río al crecer, para que se lo lleve. Sí. Tiene que crecer un montón, un diluvio nomás. Sí. Esas bases son. Esas bases también fundamentadas ahí. Sí. No, no. Pero qué, cómo, cómo hacen para desviar el agua, papi. Sí. Para construir, porque esas bases van bien adentro. Sí. No sé, para dónde la desviaron, papi. No la desvía. No la desvía. Para hacer una, después la tapa, y la desvía para hacer la otra, para hacer la otra. Ajá. Eso requiere tiempo para todos. Mmm. Y antes usaban una, una barca, ¿eh? Sí. Ajá, sí. Ah, la, 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 tenían varias balsas. Ajá, balsas, eh. Es verdad. Oh, ya esas bardas las vendieron, que no, porque. Ay, eso ya no funciona. Antes pasaban los vehículos, hacían balsas de un lado al otro. Ya va. Flores, flores. Así es la cosa. Bien, así que ahorita, vamos a ver si conseguimos una, minuta. ¿Qué más que ahora? Minuta con, con leche o con lo que sea. Ojalá el muy hielo que nos den, si ya no tienen jarabe. ¿Verdad? Ah, exactamente bueno, así. ¿Verdad? Aunque sea así, ¿eh? Sí. Rebeca. Sí. Mira. Así es que vamos a ver qué tal. Ahí está. Aquí está bien lleno. Y Rebequita. Mira atrás. Las minutas. Sí. Es la raspa a mano. No, no. Sí. Es la raspa a mano, mire. Es el tamarindo. Miren. Están raspándola con la mano. Están las minutas. ¿Ya pidieron las minutas? Ah, pero entonces es que no le echan. Ajá, que no le echan la leche. Pero quiero dejar de tamarindo, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. El tamarindo es miel. Miren las minutas. Pidan amigos, pidan ahí la que quieran de sabor. Hay de leche, de limón, de frutas. Todos unos hombres emprendedores. ¿Quién dijo que solo en Estados Unidos se puede trabajar? Correcto. Ahí está. Pues, ¿cuántas van a hacer? Miren, ahí él lo hace con esa cuestioncita con la mano y saca el hielo. Sí. Aquí están los arabes, ¿ves? Mira cómo los preparan. Ajá. Miren. Que no hay más. Vamos a ir a tres manos. Sí. 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 Sí y todos, sí. Así que aquí nos encontramos, miren debajo del puente, por si quieren minutos amigos. para la Raquel cabal usted no parece que ahí está lleno de concreto a ver como harán vamos para detener esa gran depase para cuando están haciendo ya gran gemesidad de agua y allí es allí es donde no es que desvían si desvían el agua primero desvían para construir una como le dije a mi papi miren 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 que chido es voladito que da con el hielo es un raspador los primeros celulares que salieron aquí salieron parecidos a esos miren 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 cuántas frutas una nada más una de que lleve extra fruta pura salida de tamarindos una aquí parece nunca hay mango un mango ah sí para ver dónde hay 20 mango y , la otra sin frutas si es la otra es con fruta con con todo? solamente así pero los frutos están bien si y las jaleas de tamarindo ya esta desamorela esta desesperado de revistir esta sabote con esta calor desesperado la dana y después ya esta esta buena? esta buena? esta bien buena tomen que prueben ustedes dame a mí vamos vamos a agarrar amigos tan bueno fruta recién celadita cortadita pidan sus minutas pidan sus minutas si hay minuta aquí con la mano aquí es salvadoreño todo papá aquí es pura mano aquí nada que la defensa tenemos bien no nos entra el coronavirus nosotros comemos kuzuko garrobo punche de todo eso comemos nosotros por el coronavírus no nos entra está cocin y un chile blando las frutas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.